Hola Roberto, buenos días. Bueno, vamos a pasar de inmediato entonces a analizar lo que fue el día de ayer, 7 de octubre del año 2020, el primer y único debate de parte de los vicepresidentes, compañero de boletas de los candidatos presidenciales por la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ir colocando el video, porque tengo muchísima información realmente, para ir comentando. Un debate de unos 90 minutos aproximadamente, se trataron nueve temas en concreto. Tenemos por el partido demócrata a la senadora Kamala Harris, quien es la compañera de boleta del candidato demócrata Joe Biden. Y en el otro extremo tenemos a Mike Pence, actual vicepresidente, y vuelve a reelegirse, a aspirar a reelegirse, mejor dicho, por el mismo puesto, por el partido republicano de Donald Trump. Vamos a ver algunos de los temas y pues a comentar cosas importantes. El tema que nos queda es la actual pandemia del coronavirus. Ahí pues el lado de la senadora habla de la medida de Trump de cerrar la frontera al inicio, y que fue una decisión que pues lamentablemente, según ellos, según ellos, limitó lo que fue el ejercicio económico de los Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos a Mike, que piensa que de no haberse cerrado la cantidad de muertes hubiese superado la cifra actual de unos 200 mil aproximadamente. También se habló de la desigualdad racial y pues sacó a colación lo que es el tema de George Floyd. Hoy también se habló de la vacante en la Corte Suprema y el aborto. En el dado del aborto, muy interesante el contraste, porque por un lado la senadora Kamala dijo que estaba a favor, diciendo que la mujer tenía derecho a decidir. Y por otro lado, tenemos al actual vicepresidente Mike Pence, que dice que tanto él como Donald Trump son pro vida, lo cual deja un contraste claro en que de parte de Biden sí está a favor del aborto y de parte de Trump no está a favor del aborto. También se habló de política exterior, se habló de la relación con China, en el cual Mike Pence obviamente dice que Donald Trump no está para nada contento con el país, y pues que ellos asumen que son los responsables de la pandemia del coronavirus. Ahí está también el tema del cambio climático. Se habló igualmente del impacto económico de la pandemia, en el cual Harris dice que Biden cree en la economía desde el trabajo, las familias y por el otro lado Trump cree desde las personas que son ricas, que tienen esa asequibilidad económica. Por el otro lado, Mike Pence dice que durante la gestión de Obama y Biden, Estados Unidos tuvo el desarrollo económico más lento desde la Gran Depresión. Según las encuestas en redes sociales, el ganador del debate fue el candidato y actual vicepresidente por el partido republicano, Mike Pence. El video que tenemos, le podemos dar audio incluso para que fue una de las partes favoritas de Roberto, realmente en el cual hubo una disputa, se pudiese decir, de interrupción, aunque hay que agregar que ese no fue el ejercicio mayoritario del debate, es decir, hubo más respeto de la locución de cada quien. Vamos a escuchar esta parte. La verdad es que Joe Biden ha sido muy claros. He no va a raise taxes en anybody que makes less than $400,000 a año. He said he's going to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. It would be important if you said the truth. Joe Biden has said twice in the debate last week that he's going to repeal the Trump tax cuts. That was tax cuts that gave the average working family $2,000 in a tax break every single year. Senator, that is absolutely not true. Ahí estuvimos escuchando parte del debate que, repito, es el único debate que tienen la oportunidad de hacer los vicepresidentes. Ya en el caso presidencial, que son tres, el próximo está pautado para este próximo jueves 15 de octubre, una semana justamente, y pues en el caso del candidato demócrata Joe Biden, él dice que si Donald Trump sigue con el COVID-19, él prefiere que no haya debate. Y pues Donald Trump obviamente está retenuente a que sí quiere que haya ese segundo debate. Esa es la noticia, Roberto, de parte de la política de Estados Unidos. Mira, estuve viendo el debate, lo vi completo. Obviamente, deja mucho que decir los debates a un nivel de estos políticos, porque hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Mike Pensen, es un posible candidato presidencial y él tiene que ir acomodando su proyecto político personal. El mismo caso de Kamala Harris, esta mujer, que es la primera mujer de color como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. De hecho, en medio del discurso, entre los detalles que tú mencionabas, está el punto de que ella se fue al tema familiar, de que su madre fue una inmigrante que llegó a Estados Unidos y que ella creció y pudo desarrollarse y ha podido llegar prácticamente a una de las posiciones más importantes de los Estados Unidos y el mundo, ser vicepresidenta de la primera potencia como lo es Estados Unidos. Pero bien, realmente me dejó muy corto. Una observación, y muy importante, y aparentemente esto es haciéndole, si se quiere, el lobby o el entremez o la introducción a un próximo debate presidencial entre Donald Trump y John Biden, es, no sé si tú te cuentas, póngame la imagen, señor director, del debate. Primero, estaban sentadas, ambas candidatos, y aparte de eso, tenían una división de cristal o de mica. Muy bien. Póngame la imagen, señor director, del debate de los vicepresidentes. Este escenario es muy diferente al escenario. Si tenemos la imagen, exactamente, póngame esa imagen, déjenmela ahí correr. Gracias a nuestra gente de Univisión, veloz, por esas imágenes, ¿verdad? Hay que mencionar, mire, ahí, ahí, si puede frisarla, el señor director, no sé si la tecnología de nosotros, ahí, ok. Fíjense ustedes, sentados, mayormente los debates políticos se hacen de pie. Segundo, el primer debate entre Donald Trump y John Biden fue sin ningún tipo de protección, simplemente guardando la distancia de unos dos o tres metros. Aquí vemos que, aparte de la distancia, está la división en cristal. Digo, esto es, me imagino, la producción de Fox acondicionando, ¿no?, para cuando ven el debate presidencial, ya con un presidente Donald Trump positivo de COVID, que todavía no ha dado negativo, porque la gente se ha enfocado que si se recuperó o no. Lo importante sería, en este momento, si es positivo o negativo. Si es positivo, Donald Trump no puede, no puede sociabilizar. Donald Trump, según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, es que una persona con COVID, primero, el primer protocolo era la persona excluirla, separarla e incluso internarla en un centro especial de COVID. Ya luego se bajó la medida a que si la persona estaba sintomática, como, entre comillas, es el caso de Donald Trump, pues pudiera ir a su casa a seguir con el tratamiento. Pero, dentro de los protocolos, todavía, el protocolo es que la persona se aísle y se ponga en cuarentena, por lo menos por 15 días. Y que luego de esa cuarentena, de 15 días, esa persona afectada de COVID, llámese presidente Donald Trump, llámese quien se llame, hacerse dos pruebas PCR y que arrojen el resultado negativo. Entonces, ya la persona se puede reintegrar a sus labores. Que no es el caso del presidente Donald Trump, porque esto, realmente, no entiendo por qué la Organización Mundial de la Salud, por qué sus asesores médicos, no hacen hincapié si todos los estadounidenses y todos los habitantes del mundo tienen que obligatoriamente llevar ese protocolo. Sí, pero recuerda que ya Estados Unidos no es miembro de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero independientemente de que no sea miembro, no quiere decir que ellos hagan lo que quieran. No, no. Porque hay un protocolo dentro del mismo sistema hospitalario y médico de los Estados Unidos que, no recuerdo el nombre del asesor y científico, que por varias ocasiones fue, si se quiere, acosado por el presidente, en el sentido que él daba una declaración, el presidente Donald Trump otra. Pero ese es su asesor en materia de virus y lo que tiene que ver con medicina ya de pandemia y todo eso. Entonces, el protocolo es el mismo. Sí, pero es que estamos hablando de Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump ha estado desinformando. De un momento a otro, él dijo que el cloro, o lo detergente, o lo desinfectante, mejor dicho, como matan virus, la gente podría tomarse su traguito de... Se lo infectara, se lo infectara. ¿Tú entiendes? El presidente Donald Trump no es médico, no es científico y él tiene que someterse a los protocolos de seguridad. Porque, mira, ahora mismo el foco de contagio en los Estados Unidos es la Casa Blanca. Van varios funcionarios de la Casa Blanca afectados de COVID. Y qué bueno que la mayoría han sido asintomáticos. Pero recuerden que no sabemos cómo le puede afectar a cualquier ser humano, no importa que sea político, norteamericano, latino. Fíjate, por ejemplo, aquí en el Congreso de la República Dominicana, hay varios congresistas positivos y varios también funcionarios. ¿Entiendes? Que han dado positivo. Y, reitero, el protocolo es que se quede en su casa o en la Casa Blanca 15 días, que se haga la prueba PCR y después se reactive. Yo estoy de acuerdo con John Biden en ese sentido de que si él no da negativo a la prueba, no vaya. Porque, oigan esto, señores, oigan esto. Los periodistas que fueron a cubrir el primer debate, todos los periodistas, camarógrafos, hasta que el barría, ahí en el área donde se iba a hacer el debate, tuvo que hacerse una prueba de COVID y que la prueba arrojara negativo para entonces poder accesar. Y se le ponía un brazalete y un gafete distintivo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si uno de los que va al debate tiene el COVID, ¿qué sentido tiene? Aquí tiene San Mojigán, entonces. Sería un mal ejemplo. Aquí están sus protocolos. Mira, Estados Unidos ahora mismo, en Brooklyn, ojalá que me llamen, mi gente. Sí, sí. Vamos a ver la línea. Están cerrados. El 809-725-0505. Y ojalá, bueno, estamos desconectando, lamentablemente, con Canal América, que es hasta las 12 del mediodía. Pero en Brooklyn están cerrando. Brooklyn está intervenido ahora mismo por las autoridades de salud de los Estados Unidos. Y están temiendo un rebrote en Nueva York, principalmente, que fue el epicentro del COVID en su momento, donde llegaron hasta mil personas contagiadas en un solo día. Y donde Estados Unidos reporta más de 200 mil muertos hasta la fecha de COVID-19. Así es. Entonces, pues ya no vamos a hacer ningún protocolo. ¿Por qué ser presidente de todos nosotros? Porque es mi presidente también. Son mi gente. Claro. La administración Trump son mis amigos. Pero, independientemente que sean mis amigos, usted no tiene la razón. Con todo el respeto, usted se merece, querido presidente Donald Trump. Usted no tiene la razón. Si Joe Biden y su equipo entienden que no debía debate por el tema de seguridad. Joe Biden es un viejo con más problemas que Donald Trump. Entonces, Donald Trump lo que quiere, cuando viene a ver el aceite y lo escupa. De maldad. Ay, no. Cuando viene a ver, oye. Ay, no, no. ¿Quién? Donald Trump. Donald Trump se atreve en un... Roberto, detrás. ...de hablar y decirle que tú no matas a nadie. Roberto, estás en Televisión Nacional. Levanta tu mano derecha. ¿Qué? No, no, pero no. Yo no puedo dejar... Que Donald Trump no se atreve a pararse y acercársele. Y decirle, y decirle, mira lo que dijo Donald Trump, que el virus no es tan mortal, porque como a él... Él le dio, él cree que es una bendición tenerlo, él dijo. Ajá. Él dijo que es una bendición. Entonces, si Donald Trump, donde para mí es una falta de respeto a los familiares que han perdido, a hermanos, madres, padres, amigos, por el COVID, que tú le saltes con eso a una gente. Entonces, para mí, yo no dudo nada que en medio de un debate donde Donald Trump se le acerque a John Biden y le hable de ahí a ahí, y le diga, mira, que no se te va a contagiar. Digo yo, ¿eh? Digo yo.